Tú ya nos conoces ¡Habrá un paso! ¡Eh, eh! Somos las marimeñas Y ese pasito sensual Y esa vueltecita, vueltecita Y otra vueltecita, vueltecita Así mi amor Tú, solo tú, eres mi amor Eres mi sol, así decía Pero mentía No, no, ya no Quiero de ti ni de tu amor Aléjate Hoy márchate Tú, solo tú Sembraste ese sentimiento En mi obra y corazón Tú, solo tú Mataste en el gran cariño Que sentía yo por ti Tú, solo tú Sembraste el sentimiento En mi obra y corazón Tú, solo tú Mataste en el gran cariño Que sentía yo por ti Tus mentiras Tus mentiras Solo causaron daños Andabas hablando mal de mí Pero me doy cuenta Pero me doy cuenta Que tú no vales nada Así será ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo lo baila? Familia González Eso Tú, solo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decía Pero mentira Pero mentira No, no, ya no Quiero de ti ni de tu amor Aléjate Hoy márchate Tú, solo tú Sembraste ese sentimiento En mi obra y corazón Tú, solo tú Mataste en el gran cariño Que sentía yo por ti Tú, solo tú Sembraste el sentimiento En mi obra y corazón Tú, solo tú Mataste en el gran cariño Que sentía yo por ti Saludos especiales Para todas las emisoras En Bolivia Radio Caliente Nayele Producciones Gracias por el aprecio Tú, solo tú Sembraste ese sentimiento En mi pobre corazón Tú, solo tú Mataste en el gran cariño Que sentía yo por ti Tú, solo tú Tú, solo tú Sembraste el sentimiento En mi pobre corazón Tú, solo tú Mataste en el gran cariño Que sentía yo por ti Que sentía yo por ti Gigantes Gigantes Producciones Imbraste el sentimiento Que sentía yo por ti Tampoco 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 Tampoco